Buenos días, o bueno, buenas tardes más bien, buenas y lluviosas tardes, posiblemente, dentro de poco. Mira cómo está. Nos hemos metido por ahí, por entremedio. Bueno, pues, nada, aquí comenzamos un nuevo vídeo. En este caso, bueno, la idea es hacer una ruta rapidilla, hacer un, bueno, no una cresta, sino una unión que hay entre cima de las agudas y cima de turó. La voy a hacer tirando primero agudas y luego hago ese empalme hacia zona turó. Y luego bajo por el turó, posiblemente. Ya veremos, ¿eh? Donde me dé. Y nada, está a punto de llover, entonces hoy va a ser divertido el día, creo yo. Bueno, habría unos 25 grados cuando he salido. No sé lo que habrá ahora. Así que nada, estamos en la zona de Verdulea, como siempre. Es un sitio que me gusta para empezar los vídeos. Ya lo tenéis más visto que el TVO, pero me gusta a mí para empezar los vídeos aquí. Bueno, pues nada, vamos a... a darle cañeta. Vamos a hacer... a cumplir con el entrenamiento. Ya sé que diréis, hostia, los vídeos siempre son los mismos, ya. Pero es que... ya lo sabéis. Es que cualquiera que entrenéis, ya lo sabéis. Es que al final entrenas en unas zonas muy parecidas, varias, cuatro cosas, pero al final es entrenar, entrenar, entrenar y repetir y repetir y repetir. No hay mucho. Podemos variar un poquito para que los vídeos queden un poco más interesantes. Variar un día aquí, variar un día allá, bajar una bajada por ahí, grabar un lado y otro no grabarlo. Voy a ir valiendo para que sea un poquito más a menos, pero al final el kit de la cuestión está en repetir y repetir y repetir y controlarse y decir voy bien, voy tarde hoy. Hoy yo estoy rindiendo menos. Hostia, hoy lo he bajado menos rato, que normalmente tardo más. Lo he bajado menos rato. Hostia, mira, ahora estoy bajando, yo que sé, estoy llegando ahí al coche y voy a, yo que sé, a tres y medio por hora, cuando normalmente puedo ir a doce y medio por hora, cuando he metido cuarenta kilómetros detrás, ¿sabes? Entonces ahí está un poco la vidilla, la... ¿cómo se dice el...? No me sale la palabra, voy a decir otra. La chispa del entreno. El autocomplacerte, ¿no? El autocomplacerte, ¿no? El autodecir que guay, ¿no? O sea, que me he mejorado. Ahí la motivación, digamos, de decir, hostia, hoy lo he hecho en menos tiempo. Un pequeño detalle que hay que acordarse, muy importante, la gente que empiece a hacer trail, lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer, y yo soy el primero que no predico con el ejemplo, es buscarse un GPS viejo de segunda mano si hace falta, pero que se coja un GPS, pero ya. ¿Por qué? Lo explico. Porque si tú, si tú solo vas a darme una vuelta, no quiero progresar, no voy a hacer carreras, no te compres nada. No te compres nada. Yo soy el primero que estoy con este, que esto del año sea de Lanchimpun, y me apaño. Primero. No hay que ir con pijería ni nada. Si se puede, perfecto. ¿Que no? No es necesaria pijería, ¿vale? Pero, es importantísimo. Yo, desde que tengo un GPS ya, pues llevará tres años y pico, por lo menos el GPS tendrá. Yo, me controlo, sé lo que hago, y sé que cuando me he pegado un palizón de correr, como un cabrón, sé que miro y digo, mira, he hecho 30. He hecho 30. ¿Cuánto de nivel? Tanto. Ahí, ¿me entiendes? Te lo apuntas o te lo pasas a donde, a la página del GPS, y dices, he hecho tanto. ¿Me entiendes? Y ahí tienes la vidilla. Si tú te pegas un palizón, que se ha acabado hasta los huevos, con calor, que te ha llovido, que te ha pasado de todo, te has caído. O sea, por ponerlo ya más complicado, te has caído. Llegas y dices, ¿cuánto he hecho? Pues no lo sé. No lo sé lo que he hecho. Pues te quita la liciente. Entonces, lo primero, un GPS malo, el que sea, pero un GPS que al menos os dé desnivel, si no es con barómetro, pues sin barómetro, pero que os dé desnivel, importantísimo, porque estamos hablando de trail, no estamos hablando de running, estamos hablando de trail, trail running, montaña. Entonces, necesitas desnivel. Si puedes ser con barómetro, mejor. Yo, ¿qué te diría? Tienes la opción de comprarte uno nuevo sin barómetro. Uno de segunda mano, que no esté muy mal, con barómetro, yo te diría, cógete el de segunda mano con barómetro. Cada uno que coja lo que le guste, ¿vale? Pero yo valoraría así, me lo cojo con barómetro, aunque sea de segunda mano. ¿Qué puedo nuevo? Fantástico, fantástico, ¿vale? Y ya está, porque cuando os pegáis el palizón, podréis decir, voy a tanta velocidad, he sacado tanta media de tanto minuto el kilómetro, he hecho tanto desnivel, ¿me entiendes? O he ido, sí, la media, la he hecho a siete por hora, lo que sea. Y de la otra manera, pues vais a estar, pues siempre me he cansado, pero no sé, no sé cuánto me he cansado. No sé, ¿me entiendes? Puedes coger, y bueno, para el que no tenga, lo único que podría hacer es, también se puede hacer, es, salgo de casa, voy a tal punto que me lo conozco, me cronometro con un reloj normal, llego a tal punto que tardo una hora, ¿vale? Ya sé que aquí siempre tardo una hora cinco. Otro día, hostia, mira, ahí hay 59 minutos, vale, guay, he mejorado. Podéis hacer eso, pero ya digo, como un GPS nada. Os va a dar mucho más satisfacción el ver lo que estáis haciendo realmente, ¿vale? Pues venga, seguimos. Bueno, hemos cambiado al formato corra, y el móvil lo hemos pasado de aquí, a este que es impermeable. Básicamente, sí, solo he hecho eso. De momento no llueve lo suficiente para ponerme la chaqueta, porque me agobiaría de calor, porque hace calor, en realidad. Hace mucho, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora está empezando a hacer algo más de decir, pero bueno, aquí veis, estamos re guardados. Así que de momento, si lo podemos evitar, no nos la ponemos. Con la gorra ya he metado un poquito, pues si caen los ojos y ya está. Ahora, de hecho, está prácticamente ahora no cae. Pero vamos, que está... Sí que se vean unas gotas. Bueno. Seguimos. Ahora la prioridad es acabar la ruta rápido. Subir a la cima y bajar rápido. Porque se ha oscurecido mucho. Y aunque por horas no se va a hacer de noche, me he traído un frontal, una linternita pequeña de emergencia. Pequeñita. Ya digo, en teoría me sobran más de dos horas de llegar al coche y no se ha hecho de noche. Pero sí que se ha estado haciendo muy oscuro por el nublado. Entonces prefiero bajar lo más pronto posible. No veas cómo se ha oscurecido todo, ¿eh? No veas. Bueno, estamos llegando al embalse ya, ¿vale? Ahora habrá un poquito más de claro, más de luz. Pero no veas cómo se ha oscurecido todo increíble. Estoy dando un rodeo para no pillar todo ese barro que no veas. Es la que he guiado ahí. Mirad qué guapo. Hay niebla. Vamos a seguir que no nos junde. Bueno, pues yo recuerdo la primera vez que investigué este camino, el de abajo, el que llevo hecho, no sabía cuándo saldría al embalse este. Y me acuerdo la sensación cuando llegué y vi gente y acerque y digo, hostia, ya me estoy acercando al embalse o algo, a la civilización, porque claro, el resto de camino no hay ni Dios. Es un camino que no hay ni Dios. Nunca hay nadie. Entonces, hasta que no llegas al embalse no te encuentras los primeros turistas, digamos, personas que han venido aquí para pasar el día en Santa Fe. Aquí donde el restaurante de arriba de del Munchen. Y es eso, que era una sensación no veas, es decir, hostia, llego a la civilización, ya lo estoy perdido. Increíble. Bueno, seguimos. Hay que saberse los atajos para no pillar barro. Aquí un pequeño trajillo para rodear todo ese barrizal negro. Bueno, ya estamos en el embalse, en el embalse, coño, en el restaurante. La gente ya normalmente se está yendo porque ya les ha caído el primer chaparrón y ya los ha echado. Y a mí también, pero bueno, yo es que tengo que volver a mano, no puedo, a pata, no puedo decir, me voy con el coche en un momento. Tanto yo, aquí el problema que hay con el trail, que tú te alejas, no voy a que volver. Y hay que siempre mirarlo un poco con frialdad, ¿no? Yo ya estaba diciendo ¿qué hago? Digo, esta cosa es súper mal, ¿no? Pero claro, digo, a ver, metido chaqueta, llevando chaqueta la gorra, en principio está bastante protegida, la temperatura no es muy fría, a lo mejor hay 20 grados, puede ser, algo así. Y entonces, bueno, razonablemente, ¿cómo se dice? La valoración, riesgo, beneficio, beneficio de ninguno, cansancio en todo caso, la valoración, riesgo, cansancio, pues bueno, es razonable, entonces de momento me voy para arriba. Vamos a la cima, de Turó en principio, que es más fácil, hay más gente, no está tan solitario, si te pegas una leche en las agudas, es difícil que hoy baje, a lo mejor baja alguien, ya todavía hasta ahora, pero puede que tampoco, que nadie baje de las agudas por el camino, el otro que está menos transitado, entonces nos vamos a ir por el transitado, por el de Turó, para minimizar un poquito los riesgos, de que si te matas por ahí, que te vea alguien, venga, vamos a seguir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete coches, casi ninguno estará en la fuente, casi todos estarán en el Turó, os hay que contar, que sí que hay gente, cuando aquí ya ves, que no hay ni Dios, que eso pasa el 10 de nieve, no hay ni Dios, 10 de nieve ya, me refiero ya a tarde, por el día sí, por el día sí, por el día no hay ni la nieve, pero bueno, eso, cuando ves que aquí ya no hay nadie, dice ojo, porque arriba ya no hay ni Dios, en el monte, entonces tienes que ir todavía con más cuidado, porque no hay nadie que te pueda ayudar, bueno, os dejaré una etiqueta, aquí a la izquierda, para, que veáis el otro vídeo que he grabado, voy a limpiar la lente, que se me ha manchado en parte, y, se ha perdido muchísimo tiempo, es un vídeo específico para, tiradas de 25 o 30 Ks, que me lo pidieron, en un comentario, en un vídeo, ahí lo tenéis, a ver, ahí a la izquierda, ha salido la etiqueta hace un poquito, que dura muy poquito la etiqueta, pero bueno, ya, el título será, eh, ¿cómo corre 25 o 30 Ks sin morir en el intento? algo así se me ha ocurrido, algo así, o normas básicas, o, o TITS, o algo así, ya veremos, seguimos para arriba, no bebo agua, aunque a mucho que abra, no bebo tantas, no me cae tantas, son cuatro gotas, bueno, sois vivos, que estamos llegando a la cima, y no sé si vais a poder verla, porque, tenemos la nube aquí, qué guapo, pero no se ve mucho, os siento, vamos a entrar por la cara, no sé si es norte, o como se llama, pero bueno, por otra cara, vamos a subir a la cima, ah, 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 Se está poniendo la cara No se ni el tiempo que llevamos Espérate Mira 2250 positivos 700 negativos 1700 metros sobre el nivel del mar Las 5 y 16 minutos de la tarde Llevamos 3 horas 10 18 kilómetros 90 90 metros 18 kilómetros 90 metros Vale, pues venga Me voy que ya está estacarizando Digo, mira, esta nube está más baja que la cima Y no me llueve, pero que va ahí otra más arriba Que me está tirando el granizo Así que venga, voy balando abajo Ahora ya Seguimos grabando más por abajo, más tranquilos Ha clareado un poquito Ha clareado Y ahora se ha dejado ver esto Mira que guapo aquello rojo Es en los pinos como rojos A la derecha Ya está en la cima La cima está ahí Ahora bajamos por una bajada un poquito técnica Pero bueno, tampoco De matarse Unas cuantas piedras cordas que hay Y ya nos planteamos O sea, ya nos metemos el camino De la bajada de... ¿Cómo se llama? Hostia, ahora no me sale el nombre Bueno, una bajada por donde voy siempre ¿Vale? Ya la enseñaré ahora Mira que guapo se ha quedado Ahora se ha despejado Y se deja ver la antena ¿Veis la antena? Se ha despejado ahora Un momento para que yo grabara, eh La montaña me quiere mucho Y yo la quiero a ella Me trata muy bien, la verdad No tengo quejas, eh De verdad, no tengo quejas, eh Puedo estar contento De que la montaña me trata bien Yo la respeto todo lo que puedo Y ella me trata bien Demos gracias ¿Ves qué guapo? Ahora un día así nublado Guapísimo, eh Mira, mira la caseta De arriba Qué chulo está, eh Mojado, que brilla todo Guapísimo Qué pasada, tíos Qué pasada, eh Se ha dejado ver, eh Se ha dejado ver En este momento estaba todo con nube Guapísimo, tío Guapísimo Bueno, pues yo tengo que bajar aquí Mira Santa Fe Perla Betosa ¿Ves? Yo digo, hostia ¿Cómo era el nombre? Santa Fe Perla Betosa Ese es, este Por aquí es por donde bajamos En el camino Que ahora es un poco malillo Este primer tramo Pero bueno, se puede sortear esto Cuando está mal es cuando hay nieve Cuando hay nieve te matas Entonces no puedes ir por aquí arriba Porque resbala Y tienes que ir por las piedras Pero ahora como más o menos No está demasiado mojado Se puede ir por aquí arriba Y te ahorras algunas piedras Todas las piedras esas de ahí Que guapísimo Mira que rojo Guau Que caña Mira, mira que colores Que colores, colegas Que colores Que guapo Me parece que así Este color Nunca se lo había visto ya al Monsen Nunca, eh Nunca, nunca Nunca Guapísimo, tíos Guapísimo Qué pasada de colores Bueno, aquí voy despacio Porque a veces sí que le meto caña Pero a ver Está todo muy reparadizo Todo de Mojado todo Tampoco es cuestión de pegársela ¿Vale? Así que me disculparéis Pero vamos a ir tranquilos Más o menos Tranquilos haciendo Ya sabéis Pero no para grabar un vídeo guapo A ir dándole caña Como llueve, tíos Guau Como está apretando A ver si Pasamos un poco a la nube Y se porta un poquito mejor Con nosotros Está todas las piedras muy mojadas Y las bombas son buenas Se agarran muy bien, eh Pero no tampoco Queremos tentar la suerte ¡Amen! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos ahora a la fuente para ver si hacen el avituallamiento Estamos en la fuente A ver que saltan gotas justo al lado de la cámara justo al lado de la cámara está saltando un montón de gotas y le van a hacer el ruido y mojarla y todo el rollo bueno, rellenamos solo isotónica, vale que la gente lo tenga claro, solo isotónica no ponemos agua, porque agua llevo aquella de antes y ahora voy a pegar un trago para compensar, vale, entonces yo ya compenso con agua, ahora y no necesito llenar más agua, vale, solo me relleno isotónica y un poquito que llevo ya de sobra de antes de agua y ya está, hay que ir lo más ligero posible para bajar le metemos el le metemos la isotónica en polvo 30 gramos de la isotónica que es la que hago siempre se la plantamos bueno, vamos a regular primero el agua que si no luego nos podemos pasar y se nos va la isotónica con esto de sobra llegamos para abajo, vale para llegar abajo para 15 kilómetros o algo así, vale entonces tenemos ya hecho lo que es el polvo lo dejo aquí y luego ahora lo recojo tenemos el polvo y ahora vamos a meterle una pastilla en vez de 5 horas energy que no había, yo tengo en casa pero digo, voy a probar unas pastillas nuevas entonces me las he traído me las he traído envueltas en papel aluminio, pastillas son efervescentes se llama Optifor, pero esto falta probarlo no lo compréis porque falta probarlo y ver que realmente va bien parece que sí, que funcionan pero hasta que no prueben más no os píais porque os va a gastar, vale 3 euros el bote, pero no os pongáis a gastar de momento si no sabéis, lleva 50 miligramos de cafeína por pastilla, o sea y un poquito de taurina, creo que la proporción es igual que un power gel igual que si tomas un gel, como si echas un gel aquí pues viene a ser un poco equivalente, vale pues ya está, le metemos la pastilla cerramos y otra cosa y nada, nos lo guardamos voy a sacar el airsof para después y ya está y nos vamos volando que estoy charreando entero no sé si lo os habéis fijado pero estoy charreando entero así que ya está vale, listos esto lo guardamos en este mismo galante me como un orejón que me tocaría ya pastel ya me lo cogí pastel, el sanguí ya me lo cogí antes el orejón y listo 14-15 kilómetros o algo así me queda venga, me queda todo a la bajada bueno, ya llevo mucha hasta luego bueno, parece que nos ha dado un poquito de tregua el tiempo y se ha despejado un poquito por allí y está incluso un poquito aclarado un poco el día menos mal porque digo, esto, madre mía aquí caía la del pulpo así que nada aquí estamos viendo el laguito qué bonito que está qué chulo y nada vamos a proseguir la marcha bueno muchachos nos quedan unos 3 3 kilómetros yo calculo aquí giramos para abajo aquí giramos pasamos por la casa que he abandonado no, abandonado, perdón que viven que hay a casa solitaria y ya está y ya llegamos luego ya al coche el GPS está se ha vuelto loco mira, ya está un poco más seco pero bueno, mira 3.380 se le ha ido la olla va a salir 1.500 más o menos que es lo que suele salir para el tramo el tramo que he hecho hoy más o menos es eso no se cambia todavía todavía está que no se cambia todavía ahora ahora se ha cambiado bueno todavía los botones no hacen caso he cometido el error veis, se me vuelve loco bueno, nada no me reís más mira, ahora se me ha apagado bueno, da igual ya se ha recuperado he cometido el error de cerrarle la chaqueta de membrana cuando estaba chorreando el bien mojado a tope entonces ahí le ha aguantado la humedad y como no está muy sellado porque lo pegué yo que os acordáis que se me abrió ya se me está empañando esto de pararme bueno seguimos van a salir 36.400 teóricamente que son 18.200 por 2 y 2.500 más o menos vale, o sea que el tiempo no lo voy a poder mirar pero ya está aquí va a decir ah, vale lo que digo, por aquí estoy empezando a grabar que ahora lo que estoy intentando es cuando hago la bajada intentar subir el ritmete o sea que el ritmo de trote sea rapidete vale, intentar subirlo que cada vez lleve como más soltura de piernas bajando en plano me refiero en pista no en técnico me refiero en pista que aquí pues tengo que ir ahora porque voy grabando pero si no voy un poco más ligero dándole cañeta vale y eso es lo que intento que cada vez que hago el entreno subir un poquito más la velocidad de crucero bueno, venga vamos a hacer los dos o tres que quedan y acabamos bueno y lo bajamos ya está, casi menos como no hay que parar el kilómetro bueno, pero si tenemos kilómetro ojo, si tenemos 5.23 5.23 este es el kilómetro bueno vamos a pararlo ya está vale, pues bueno se ha hecho lo que se ha podido a ver ya habéis visto como ha llovido todo como ha ido luego ya ahora ya incluso hace el sol esto es increíble como cambia el tiempo bueno, no me enrollo mucho 36 kilómetros coma 4 teóricamente que son 18,2 no tienes 18,2 unos 2.500 positivos aproximadamente que es lo que suele salir en esta ruta aproximadamente pues varias según el día que le doy al GPS medir un poco más un poco menos y y 5 horas 23 5 horas 23 ya calcularé cuánto es la media vale de todas maneras contar que ya aprovecho para hacer un auto span miraros bueno, lo puse antes la etiqueta cuando veis este vídeo estaría puesta más pronto vale en otro momento un comentario pero bueno ya veréis que hay un vídeo específico subido antes que este que es para personas que hagan 25k aproximadamente 30k vale entonces ese vídeo me ha entretenido bastante yo creo que media hora por lo menos se ha perdido en el vídeo vale entonces hay que contar eso si no hubiera sido menos de 5 horas venga hasta luego que vaya muy bien a todos tenía que decir algo pero se me ha olvidado no se lo quiera venga adiós que vaya muy bien no se lo quiera no se lo quiera